Shalom, bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Habla Rassalom Sulteferri, reportando para la Sociedad León de la Trío de Juda, de Su Majestad Imperial, Jalí Zelase I, Jesucristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Hoy es miércoles noviembre 8, 2017, son las 11.06 de la mañana AM. Ahora vamos a hacer esta presentación la cual puede ir con el tema de Aprendiendo Amárico y pues en realidad no es nada como de, bueno si es importante para mi porque pues me interesa el tema, igual sería importante para todos quienes pues comparten en esta opinión, pero en sí pues no tiene punto pues que nosotros podamos pensar así como de inmediata emergencia por cual razón tomar el tiempo para hacer esta presentación o video, pero simplemente es porque ayer nos encontramos con una señora etíope que hemos frecuentado, o sea trabaja en una tienda y la vemos de vez en cuando y pues yo y mi hermana pues platicamos con ella muy brevemente pero yo ya había tenido pensado algún día ir a enseñarle algunos de los libros que tenemos en especial para que para demostrarle el arte no más para con el absoluto propósito de revivir pues el espíritu etíope porque pues los etíopes como nosotros se encuentran en la diáspora o se encuentran desparcidos en este momento muchos de ellos habiendo sus familias huido en la generación previa de pues el terrorismo y los masacres y pues toda la maldad que se llevó a cabo a manos del DERG, DRG que viene siendo el gobierno si se le puede decir eso o el ingobernable este sistema que pues tomó control de Etiopía cuando los los etíopes sin cuidado pues abandonaron lo que lo que era pues en ese tiempo en lo que ellos a lo que pertenecían y lo que les pertenecía en ese tiempo entonces traicionaron a su majestad imperial Jalisalacio primero y pues la historia testifica a la gravedad del error que cometieron en que desde el momento en que traicionaron a su majestad en adelante vemos pues la causa de Etiopía reflejar en sufrimiento, hambre, terror, guerra, muerte entonces pues eso en si testifica al hecho que las cosas antes de la revolución eran eran por lejos mejor y pues el error llevó a la tragedia entonces y de hecho pues esto se ha convertido en un buen tema porque da la casualidad que queremos presentar el verso en el libro del profeta Amos capítulo 9 verso 7 el cual inicialmente o la intención al inicio de esta presentación solamente era para que nos ayudara a mí personalmente Raz Alonso Tseferri memorizar el verso en el amárico y dije bueno hago el vídeo y por hacer el vídeo voy a tener que repasar las palabras asegurarme que más o menos entiendan lo que significan y esto me va a causar que lo repase y lo repita y lo escriba por cual razón las probabilidades de que yo memorice el versículo van a incrementar muchísimo entonces en mi egoísmo pensando en mí solamente y no en el público ni en la familia pero lo confieso abiertamente porque es lo que es dice hago el vídeo y me ayuda a memorizar esta escritura en amárico pero ahora pues todo se se une en todo cae bajo su propio peso y vemos pues en lo que sea pues desarrollado este tema entonces da la casualidad que el verso al cual nos referimos dice no me sois de hecho no sé como como dice en el español y que esto sea una lección para todos nosotros igual que como a mí creo que debería de empezar memorizándomelo en el español aunque pues sí sé más o menos lo que dice pero quiero asegurarme de que no ande ahí jugando con la palabra entonces dice hijos de israel no me sois vosotros dice jehová como hijos de etíopes entonces hijos de israel no me sois vosotros dice jehová como hijos de etíopes ahora habiendo hecho eso pues a ver qué hacemos cómo empezar vamos a rápidamente revisar algo aquí en las escrituras en amárico nomás para refrescar la memoria de acuerdo o respecto a ver ten bíte ten bíte amóts bueno a ver a ver vamos a intentar colocar nuestra mano bajo entre medio de este aparato amarico en verdad se pronuncia en su forma etíope se pronuncia amarña a-m-a-r-ñ-a amarña entonces vamos a dirigirnos al libro del del es ten t no va y la no se pronuncia con vocal es decir la la t si es no más el puro pues sonido de la t y intentamos evitar vocalizar algún vocal es decir t t y la n que continúa es igual no va acompañada por vocal así es de que ten y tenemos una b acompañada con una i latín se podría decir o cualquier sonido o cualquier letra que le pongan ahí que dé el sonido de i como empieza y griega y entonces ten bí y la t que finaliza va acompañada con una e ten bíte ten bíte lo cual significa profeta y luego a n o mo a mo y luego una s t silenciada no lleva vocal es decir como como cuando uno dice pizza aunque sé que bueno no estoy seguro no sé cómo lo dirían en donde se encuentran ustedes en habla hispana pero nosotros en el mexicali nos referíamos a la pizza que viene siendo doble zeta como pizza entonces más o menos esta última letra en el nombre amos en el amarico nos da ese sonido como como t zeta o ts más bien entonces amots tin bi te a motz amarnia amarnia timpite amots lo cual significa pues amarico el profeta amos ahora de hecho versículo nueve sería zeteñ y bueno lo voy a escribir de una vez z zeta e e t explosiva zeteñ como era zeteñ creo si no estoy equivocado en eñi la cual no va acompañada por vocal entonces tenemos zeta e t explosiva e zete y una eñi zeteñ y de hecho sería me'ra zeteñe porque me'ra sería capítulo pero no voy a escribirlo y y y kutr que viene siendo número e sebat que viene siendo s e sebat b t b a y t la cual no va acompañada por vocal entonces tenemos me'ra zeteñe capítulo nueve o parte o porción nueve e kutr número sebat número siete verso siete entonces sebat sería algo por el sentido como s e b a y t ahora lo importante hijos de israel no me sois vosotros dice jehová como hijos o hijos de israel no me sois vosotros como hijos de iti o ya ni me acuerdo como debería memorizarlo primero en español verdad pero a ver hijos de israel no me sois vosotros como hijos de etiopes dice jehová algo así entonces empecemos empieza diciendo ye ye israel entonces empieza con una griega ye es es ra y lo e y le ye israel y griega no lleva vocal vocal i o e no lleva vocal entonces ye is y lo s no lleva vocal tampoco entonces deberíamos encontrar una mejor manera de pronunciar esto pero o escribir esto pero ye is ye is y luego r a y luego una la a esta la vocal es pronunciada como e como tipo rey ye is ra e y luego una l la cual no lleva vocal ye is ra el ahora la y cuando cuando se utiliza una y de esta forma significa de significa o sea como correspondiendo de y ahora también si va la esta y griega que viene esta viene siendo ye y luego va con el perfecto lo cual no si no la verdad no se que significa pero es algo que tenga que ver con la gramática o algo así o como la verdad no se ni en ingles mucho menos en español pero perfect noun creo que es un noun perfecto persona lugar o cosa nombre de una persona lugar o cosa que va acompañada al principio con la y griega y es decir junto al perfecto entonces nos da nos da la significancia de quien como preguntando como preguntando o no necesariamente preguntando disculpen o o que ellos que fueron o quienes a quienes les corresponde entonces no necesariamente es pregunta pero pero tampoco es claro entonces o y que puede que ellos o que si pues que es en el inglesa en el inglesa es un tiene muchas formas de expresar este mismo pensamiento y también pues puede significar cual relativo relativamente hablando relativo ahora lech lech y esrael continúa diciendo le que viene siendo el l y una tipo como jota 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 o le la l no lleva pronunciación en el vocal jota o yo leyo y luego como una ch leyotch 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 la jota ambas las cuales no se pronuncia con vocal leyotch significa pues niño o como niño hijo o un titulo de honor leyotch ahora cuando se agrega la o despues de la jota y la ch al final lo hace plural o sea como muchos entonces tenemos hijos en el plural tenemos y esrael leyotch y luego continúa diciendo hoy h o y griega la cual no pronuncia vocal hoy h o y griega hijos de israel pero en realidad dice o hijos de israel como una expresión de de una énfasis como o hijos de israel o sea o que hicieron van a ver con su mamá miren lo que hicieron o sea una expresión de 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 pues la verdad no tengo idea como como pues definar la expresión pero creo que el ejemplo es suficiente o sea tipo de sorpresa o de un énfasis para para hacer más fuerte que el llamado o la declaración como o hijos de su van a ver pero en este caso de hecho esa sería una perfecta una muy buena expresión o sea hijos de su madre a y esrael leyotch hoy entonces a ver vamos a ver aquí continúa el estudio diciendo enante ahora e que viene siendo una i o e la cual no va pronunciada con vocal e nan na digo ena lo cual es una n y una a y una continúa con una n la cual no se pronuncia el vocal enan y finaliza con una te e te enante 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 lo cual significa enante significa tú plural o sea ustedes tú plural tú israel no me sois pero plural o sea todos ustedes israel y continúa entonces llevamos israel leyotch hoy hijos de israel o hijos de israel ustedes y continúa diciendo a ver dice leene que viene siendo l e l e y luego una e o i que no pronuncia vocal así es de que tenemos l e e le e y una n ah me equivoqué disculpen le e ne i entonces l e e i n y y es decir para porque pretendo o supongo que al decir e y podemos todos pues tener en mente el sonido de la vocal que se se es semejante a a rey o ley entonces tenemos tenemos leene y pues les menciono que ene significa yo y luego la le a ver vamos a ver significa para o a a no son a mí o no son para mí es decir o no son para yo no son a yo que más puede significar puede significar de parte de bueno si si eh a ver voy a ignorar eso y ahorita que acabemos hablamos para atrás regresamos la llamada entonces dice eh bueno lo que lo que iba a decir no lo voy a incluir porque solamente aplica así el objeto del suffix pronoun no sé ni cómo traducir eso así es de que no tiene pues la mayor importancia pero pero continúa diciendo así así el verso dice en de a ver vamos a ver en de en de en de a ver en de e o i sin pronunciar vocal aunque esto está muy raro porque la e y la i son vocales pero el tipo sonido e e e y luego la n en y de e entonces es e n y de e en de ahora en de significa como y o parecido también significa eh eh semejante eh 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 similar ahí se dan una idea más o menos por lo pronto llamamos ya Israel de Yochoy o hijos de Israel eh 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 enante ustedes plural o sea tú plural o sea ustedes le ené eh para yo son o o a mi son como parecido semejante y luego continúa diciendo Etiopia a ver vamos a ver estamos acabando el espacio dice i como i latín i oh atrás ya me equivoqué ok bueno y y y latín te no lleva pronunciación de vocal it y o yo it yo y leo una p que no lleva pronunciación en el vocal etiop y leo ya y etiopia no son no son no me son semejantes iguales eh parecidos etiopia y luego continúa diciendo a ver le yoch entonces se repite esa palabra que significa hijos plural o hijo plural le yoch lo cual se escribe algo por el sentido de l la cual no va acompañada por pronunciación en el vocal j o c h le yoch hijos de etiopia continuando dice hay de lach jumen vamos a tener que voltear aquí la página a ver intentamos no tumbar eso dice a y hay hay creo que era de hay de hay de la hay de la ch ju me y ne ahorita lo explicamos ya se que se escucha raro es a y a como a ch o a y luego y no lleva acompañada la griega vocal entonces hay como hay me duele y luego de e hay de la hay de la ch hay de la ch y luego h u hay de la ch y luego la m la cual no pronuncia vocal y la n que no pronuncia vocal hay de la chumene entonces hay de la chumene significará algo por el sentido a ver y esto no lo escribí a ver hay de la 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 eh no o el no es el no es o no es o no es o no hay de la y ahora a ver hay de la chumene el el la u creo que que la hace como hacia mi la ch lo hace plural hay de la ch no son ustedes o sea ah mene Y el mene también se puede dar un tipo de explicación con este porque por ejemplo aquí hay la pregunta también porque le men que viene siendo l-e-m-e-n le men es una pregunta la cual expresa por qué. ¿Por qué? De hecho cuando Jesús Cristo está en la cruz dice ya se me olvidó como dice l-e-m-e-s-n-e pero como dice el-o-j-e no es el-o-j-e es no recuerdo en el Amarico como dice cuando dice Dios Dios pero pero en la pregunta que continúa diciendo es L-e-m-e-m-e-m-e-m-e-m-e-m-e porque me has abandonado o me has pero no quiero decir abandonado porque no es tan sencillo como eso. Entonces, ya me acordé Entonces, lemen es como una pregunta ¿Por qué? Y entonces tenemos, a ver Para acompañar esto ¿Por qué o para qué? ¿Para qué? Pero Esto nos lleva a entender que Men, MN Ambas no llevan pronunciación de vocal Significa por, o qué Significa qué Cuál, tipo Cuál, y qué más Y eso, pues, entonces tenemos el plural Ustedes No No me, o sea, no Y luego, qué, qué, no Qué, no, ustedes Más o menos podemos descifrar eso Qué, no, ustedes A mí, qué, no, ustedes Algo por ese sentido No pretendemos saber Amárico, pero lo estudiamos un poco En oportunidades como estas Otra de las cosas que olvidé mencionar Es que cuando dice En de El cual Significa parecido Semejante O, sí En de En de Esto También puede significar De acuerdo a O en acuerdo con O De vez de Entonces es interesante porque De vez de O sea, sustituyendo De vez de O En acuerdo Acuerdo Con Algo por ese sentido Entonces finaliza El dicho con A ver Con Ayatelachumene Y luego Yelal Y Lal Que viene siendo Y L A L Yelal Lo cual Lo más cerca Es que pude encontrar Es Ale Que viene siendo Ale Que puede significar Decir Porque si lleva Y L L Porque digo que es cerca A Ale Porque la A Está en la L Cuando es Lal Entonces vemos Vemos Ale Y luego Vemos Y Lal Yelal Entonces vemos Lale Ale Y De Hablar O por Hablar Para Hablar Pero Aquí vemos Algo curioso Porque Cuando Una Una Persona Nombre O Cosa Nombre Persona Cosa Como dice Person Place Or Thing Persona Person Place Lugar O Cosa O sea Todo esto Que cae bajo Esa categoría Cuando se repite Antes de decir Yelal De hecho Por ejemplo Tenemos El ejemplo Que era Miel Miel Y luego Yelal Miel Miel Yelal Sería De hecho Miel Miel Es en español Y Yelal Es amárico Pero Ahorita Explicamos Que significa Esto Sería Mar Mar O sea Miel Miel Y luego Y luego Dice Yelal Esto significa Entonces Cuando esto Esto Sucede Significa Que Que Tiene El sabor De O sea Que estas dos Cosas Tienen El sabor De Saben Estas dos Cosas Iguales O que Estas dos Cosas Dan la Sensación De Miel Miel Da la Sensación De Algo Por ese Sentido Entonces Es curioso Porque Si utilizamos Esta regla Entonces Explica Por que Dice Yelal Y no Ale Como en otros Casos Va a decir Ale Eksyabher Ale O Ale Eksyabher Dice Yehoah O Ale Neger Ale Neger Eksyabher O algo Por ese Sentido Pero no Tenemos Yelal Entonces Es muy Interesante Porque Esta Haciendo Una Comparación Y creo Que eso Le da Énfasis A la Comparación Que esta Haciendo Aparte De que Tenemos Val Que viene Siendo B-A-L Y esto Significa Dueño O Posesivo De esto Entonces Vale Yelal Yelal O sea Yo soy Dueño De estas Dos Cosas Parecidas Estas Dos Cosas A mi Que me Pertenecen O Estas Dan La Misma Sesancion Me da Igual Algo Así Podemos Decir Y pues Con eso Finalizamos Porque Hay La Última Cosa Que dice Es Pues Ig Z A B Heir El sostenedor E Y luego G Z I I Latín A B Sin pronunciar El vocal Y luego H Como Heir Hei Como H E Y Como Rey Y luego R Ig Z Ab Heir Lo voy a poner así Sostenedor Entonces Finalizamos Diciendo Diciendo que Dice así Israel Le Yochoy Enante Le Ennei Enne Etiopia Le Yoch Ayadellach Jumena Yelalek Ziaver Bueno con eso Pasamos Thank you Gracias Shalom